La verdad que a las 7 de la mañana hoy estuvimos en el corralón municipal haciendo una asamblea y comunicándole a los compañeros que estaba hecho el pedido que ellos no habían solicitado a partir del 5 de febrero de un aumento salarial del 35% donde nosotros pretendemos, porque nosotros al ser la asamblea soberana y respetamos lo que dicen los compañeros, pretendemos un 25% en el mes de marzo y un 10% en el mes de junio. O sea, ¿ustedes formalizaron el pedido al Ejecutivo? Sí, sí, nosotros lo hicimos el 5 de febrero y hicimos la asamblea hoy porque mañana a las 9 de la mañana nos va a atender el señor Intendente y nos va a dar la respuesta oficial de lo que nosotros le hemos solicitado. ¿Tiene conocimiento? ¿Se puede adelantar si van a dar lugar al pedido del 35%? La verdad que el Intendente en forma telefónica me dijo que está muy cerquita de darnos lo que nos habíamos planteado, esperemos que así sea, porque realmente la verdad que no alcanza igual la plata porque como todos sabemos la inflación nos lleva a paso agigantado, pero bueno, la verdad que también somos conscientes que no podemos pedir más de lo que la municipalidad nos puede otorgar. Seguramente. ¿Y cuál es el ánimo de los trabajadores en ese sentido? Más allá de que por supuesto en los reajustes usted manifestaba que es menor un 35% a lo que señala la inflación, pero digo, ¿van a estar conformes con ese 35%? La verdad que en la asamblea fue una asamblea muy linda donde a pesar de la ciudad tuvieron muchos compañeros, fue un ida y vuelta que es muy importante y la verdad que están conformes con un 35%, porque eso es lo que nosotros a través de recorrer los distintos sectores de la municipalidad, ellos nos habían dado el mandato para que nosotros hagamos esa petición. ¿Mañana a qué hora va a ser el encuentro con el Ejecutivo? A las 9 horas.